Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Yo creo que esta es una parte muy importante del programa porque el cerco a la Moncloa cada día es más grande. Ya tenemos a medio país en las calles, tenemos al Poder Judicial, tenemos que para tramitar la ley de amnistía directamente, amigos, han tenido que hacerlo de forma fraudulenta que ya veremos lo que pasa con Galindo y todos sus secuaces. Vemos también que ahí va a haber querellas porque algunos diputados pueden estar incurriendo en prevedicación administrativa. Y hoy el señor Weber ha salido por la puerta grande con dos orejas y el rabo del sátrapa de la Moncloa. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. A ver si no lo pone. Parece que no lo pone. Pero bueno, mientras no lo ponen o no, pues vamos a presentar a nuestra querida Alicia Rubio. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues encantada de estar aquí y muy poco encantada de que Sánchez siga haciendo de las suyas y sus socios. Así que por lo demás... Te veo estoy muy triste. A ver... Yo no soy nada optimista. Pero ¿por qué? Es que la esperanza es clave para una victoria. O sea, no se ha ganado ninguna victoria sin esperanza. A ver, yo trato de ser realista. Es decir, a este señor, este señor no tiene ningún tipo de valor ni de miramiento. Él va a seguir ahí mientras pueda. Entonces, yo la esperanza la tengo, la verdad, en el pueblo español, en que la gente se levante y en que haga la vida imposible. No tengo ninguna fe en si revienta o no revienta los socios, sumar y tal y cual. Porque le da lo mismo. O sea, en el momento en el que tenga que conseguir votos, les va a ofrecer lo que sea. Le da lo mismo. Dinero, un trozo de España, una alcaldía, una amnistía, en fin, un palacete. Le da igual. Fondos europeos. Va... Es decir, este hombre está dispuesto a estar ahí y los demás son el patio de monipodio y están dispuestos a sacarle hasta las entretelas para que siga ahí. Pues para tener fe en el pueblo español han sido los que han votado a todos esta tropelía que suma mayoría. Bueno, vamos a ver. En esto, yo... Aparte. Tener fe en el pueblo español, que está borregado y estupidecido en una gran mayoría y sometidos al poder mediático que paga el Partido Socialista Obrero Español y a las cadenas generalistas, por eso están gobernando, pues yo tengo confianza en las instituciones, en algunas. Y desde luego, esas instituciones son a las que hoy he insultado, algunas son a las que hoy he insultado directamente el presidente del gobierno. Vamos a ver. El pueblo español no ha votado esto. Porque como yo estoy convencida de que ha habido un auténtico fraude electoral, yo no creo que el pueblo español haya votado esto. Y creo que el pueblo español puede haber estado borregado, pero creo que se está despertando. Y que hay una parte del pueblo español que está borregada y que realmente no se puede esperar nada, vale. Pero porras, que hay una parte del pueblo español que vale la pena, que lo está luchando y que se da cuenta de todo, hombre, que sí. Sí, sí, pero no somos mayoría. Que sí, que somos. Bueno, vamos a continuar. Mientras discuten el señor Simón y doña Alicia Rubio si somos mayoría o no, vamos a continuar presentando a nuestros invitados de hoy. Y con nosotros está recién llegado de la capital, de la ciudad condal de Barcelona, Javier Bruna. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo está usted? Encantado, encantado por invitarme. Don Javier, hemos traído ahí a un miembro directamente, porque claro, es muy fácil ser español en el resto de España, pero usted es un héroe de la resistencia en ese oasis de libertad que representa la gente que se siente españoles y que tiene que estar luchando constantemente ante la mentira, la manipulación y la vulneración de la ley de los independentistas. Pues sí, desde luego se agradece vuestras palabras porque nosotros ahí nos sentimos, bueno, ya no tanto, la verdad es que necesitamos vuestro apoyo y lo sentimos y es más, tenemos que pedir perdón al resto de los españoles porque es un drama lo que estamos pasando, pero no de ahora, ya llevamos muchos años, ya diría que incluso décadas, que es la siembra, 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 ya está saliendo la cosecha malísima, pésima, mala hierba, y que lo único que ha hecho, bueno, ya no es nuevo que lo diga, ¿no? Ha dividido a familias, amigos y vamos a una deriva cada vez peor. Lo estamos viendo con todo esto, claro, el tema, todo lo que pasa hoy, hoy mismo, hoy mismo, es apasionante, pero es tremendo, es muy preocupante. O sea, es, diría que hasta podría ser divertido, pero divertido de miedo, de pánico, de donde estamos yendo. Pues con nosotros, amigos, también tenemos a nuestro querido don Rubén Tamboreo. Buenas noches, don Rubén, ¿cómo está usted? Pues muy buenas noches, muy bien, con algo de frío, ¿cómo se puede ver? Te veo a usted muy verde. Verde esperanza, si quieren ustedes la esperanza, pues sería verde esperanza, pero verde esperanza en la gente, en la Navidad, en el espíritu navideño, eso es lo que se puede tener, esperanza. En el resto de cosas lo veo un poco complicado. Bueno, ¿y cómo va el chat? ¿Cómo va el chat de la gente que nos sigue por...? Ah, pues como siempre, muy animado, gente ahí que nos quiere mucho, y eso es lo importante, y algunos trolls, que se meten también. Algunos trolls. No entiendo muy bien a qué, nada más que a fastidiar, ¿no? A gente sanchista, porque los medios y el sanchismo no lo paga el PSOE, lo pagamos nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, amigos, vamos a seguir, y ahora sí vamos a ver el vídeo que nos va a hacer, nos va a hacer un pequeño resumen del espectáculo que hemos visto hoy en el Parlamento Europeo. Ha sido, amigos, pues a Pedro Sánchez le han cortado las dos orejas, y el rabo y el señor Weather a dar la vuelta al ruedo. Véanlo. La amnistía se cula de lleno en Europa, debate agrio que se palpa desde el inicio. Señor Sánchez. Señor Bebe. Enfrentamiento directo entre el presidente del Partido Popular Europeo. Europa está preocupada. Y el presidente del gobierno. Celebro que después de 20 años en esta Cámara haya empezado a interesarse por lo que pasa en España. Democracia, Estado de Derecho. España es una de las democracias más plenas del mundo. El más básico principio de la democracia es decir a la gente la verdad antes de las elecciones. Bronca que iba en aumento llegaba a la advertencia de mantener vigilante al Parlamento Europeo. Para mirar lo que está pasando en España. ¿Usted sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? El presidente alude a que recuperan nombres franquistas en las calles. Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber, devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Terceit Reich. Aplausos que se mezclan con gestos, abucheos, peticiones de palabras y el enfado monumental. Weber afirma que los demócratas buscan el acuerdo. Él hace lo contrario. Mientras Pedro Sánchez abandonaba el Parlamento. Pues increíble. Pedro Sánchez huyendo con una falta de educación sin precedentes. Y lógicamente lo mejor de todo es que el mundo está viendo el problema que tiene España. El golpe de Estado que quiere dar Sánchez al golpe al Estado de Derecho. La destrucción de la división de poderes. Y sobre todo hoy también buenas noticias porque el Partido Popular va directamente a llamar o a pedir a la Comisión de Venecia que responda a una serie de preguntas sobre la amnistía. Y ojo que seguramente que la Comisión de Venecia que es la que poco regula si se cumplen los derechos constitucionales en los países le va a dar otra patada en cierta parte a Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Don Roberto. ¿Hoy cree que el mundo ha abierto los ojos o Europa ha abierto los ojos ante lo que verdaderamente está pasando en España? ¿Que hoy es un antes después, después del comportamiento, dando coces a unos y a otros, como por tanto suele como una mula loca en el Parlamento Europeo de señor Sánchez? Bueno, vamos a ver, lo del Parlamento ha estado bien, pero no echemos las campanas al vuelo porque eso tampoco va a significar mucho. Y no va a significar mucho precisamente por el tema que usted ha planteado después, el tema de la Comisión de Venecia, que, queridos amigos, me va a dar la oportunidad de explicar una vez más la cobardía, la miseria moral y la mendacidad de la oposición, pero en particular, en este caso, por el PP, de no enfrentarse. ¿Y por qué, don Roberto? No enfrentarse. Déjeme, déjeme. Yo lo dejo, yo lo dejo. Yo le digo que por qué, por qué, por qué en vez de, de hoy que tenemos a Sánchez en la diana siempre, que si el PP, que si vos... No tenemos a Sánchez en la diana. Y ahora se lo voy a explicar. Lo de, perdón, quiero decir, lo de Bruselas ha estado muy bien, o lo del Parlamento ha estado muy bien, pero que por ahí no vamos a ninguna parte. Y menos todavía, menos todavía con la cobardía y el engaño del PP. Porque lo que tiene que hacer es enfrentarse de verdad al mayor traidor al pueblo español de toda la historia, un forajido apoyado por terroristas, criminales, racistas y enemigos de España, y está limitando su actuación, como hemos visto hoy, a un mero teatrillo de actuaciones que no llevan a ninguna parte, pero que engañan al ingenuo pueblo español, dándole la impresión de que están haciendo una oposición real cuando no están haciendo nada. Y en esto se inscribe la última increíble patraña de solicitar el PP un dictamen urgente a la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía. Vamos a ver, don Jesús Ángel, para empezar, ¿qué narices es eso de la Comisión de Venecia? Pues, excepto los profesionales del tema, quitando a tres estudiosos y gente culta, y Manolo el del Bombo, probablemente nadie en España sabe quién son esta panda de golfos. Cuando hablo de panda de golfos, me estoy refiriendo a la Comisión de Venecia a la que ha recurrido a Bombo y Platillo, mejor dicho, a la que va a solicitar, porque no está legitimado para ello, pero eso les da igual, el solicitar un dictamen. Bien, ¿quiénes son esta panda de golfos? Pues, miren ustedes, estos tíos, esta panda de golfos les llamo porque estos defendían a ETA porque España era un Estado opresor. Esos son a los que recurre, estos son la Comisión de Venecia, porque esta panda de golfos, también los llamo así, porque defienden la autodeterminación, lo hicieron en los Balcanes, que no tengo tiempo de explicar ahora, pero lo que hicieron allí fue una canallada que no tiene perdón de Dios y las amnistías. Esto, señoras y señores, para que lo entiendan en Román Paladino, es como darle a un mono dos pistolas. El PP, primero, el PP no está legitimado para recurrir a esto. Podrían hacerlo la Comunidad de Madrid, podría hacerlo la Comunidad de Andalucía, que no lo va a hacer porque el presidente de la Comunidad de Andalucía ni siquiera se ha pronunciado en contra de la amnistía, y ahora les explicaré por qué. La única manera, señores del PP y señores de Vox, y déjense de esta tomadura de pelo y de este engaño al pueblo español, que hasta hace un momento Jesús Ángel estaba diciendo de la gran esperanza, pero qué gran esperanza ni qué narices. La única manera de... ¿Usted no tiene esperanza, don Roberto? No, ninguna. Ninguna, pues sin esperanza nunca se ha ganado ninguna batalla. Mire, a esto le voy a responder. Con esperanza, sin esperanza no se ha ganado ninguna batalla. Pero con una banda de cobardes que están engañando al pueblo tampoco, o menos todavía. Pero ahora se lo explico. La única manera de ganar esta batalla es deslegitimizar completamente al Estado. Es decir, que la oposición, como lo he repetido una y otra vez, y me lo confirman los mejores juristas de este país. Algunos de ellos son amigos míos. La oposición tiene que vaciar totalmente las instituciones del Estado para que el Estado no funcione. ¿Qué les quiero decir? Que el PP y Vox tendrían que haber abandonado el día que se nombró por el Parlamento, se nombró presidente del Gobierno. A Sánchez tendrían que haber abandonado cuando se empezó la votación y empezaron a votar los traidores, los terroristas. A Sánchez tendrían que haber abandonado el hemiciclo y no habrán vuelto a entrar en él mientras estara esta panda de gentuza. Bien, vaciar las instituciones es vaciar el Tribunal de Cuentas, vaciar el Tribunal Constitucional. Pero ¿no vieron ustedes el otro día en Telecinco que verdaderamente la está salvando de la ruina Sánchez y se han vuelto más sanchistas que nadie? Oye, al señor Sánchez riéndose cuando le preguntaban que si no tenía miedo a que cambiaran los votos en el Tribunal Constitucional. Y el tío va y se echa a reír y dijo, mire usted, el Tribunal Constitucional no va a cambiar los votos nunca. Pues claro que no los va a cambiar nunca. Vaya terminando usted, don Roberto. Pues miren, lo del tema de la Comisión de Venencia es una tomadura de pelo y un engaño a los españoles. Estos tíos no van a hacer absolutamente nada, suponiendo que al final les admitan a trámite el tema. Por ahí no esperen nada, por las razones que les he dicho y que no les voy a volver a repetir. La única manera de echar a esta panda de forajidos es deslegitimar completamente al Estado. Y para ello la oposición tiene que abandonar. Ya le ha dicho usted eso, no lo repitamos. Bueno, pues es lo que tiene que hacer. Y ahora les explico, si me das dos minutos... No, don Roberto, es que lleva usted ocho minutos hablando. Pues entonces, si ya no me dejan, les iba a explicar la traición del presidente del PP de Andalucía. Bueno, pues en otro programa, porque usted casi todos los días interviene aquí. Pero creo que ya se lo he explicado claramente. Pues don Roberto, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Venga, a vosotros. Y tenga usted esperanza. Con esta oposición, no me gaste bromas. Bueno, bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy hemos visto, a pesar de la gente que es pesimista, yo he visto hoy al señor Weber, que directamente ha retado a Sánchez en Estrasburgo, aclarar si respalda el señalamiento de Junts a los jueces. Y vamos a ver este vídeo, amigos, porque yo creo que Sánchez ha fracasado, ha naufragado hoy en el Parlamento Europeo. Escúchenlo. Presidente del Gobierno de España. ¿Sabe usted que yo no estoy contento en lo político, pero le respeto? Está aquí para presentar los principales resultados de la presidencia española y ha hecho un informe bastante técnico. Pero no está usted aquí como funcionario, sino como primer ministro, como presidente del Gobierno. Y yo diría que eso no es una historia de éxito, esa presidencia. Le voy a dar algunos argumentos. Hablemos del futuro económico de Europa Mercosur. 700 millones de consumidores en el mercado único más importante del mundo. Es importante que usted se asegurara de que lo firmáramos, de que Sudamérica no cayera en manos de China. Hemos hablado con el señor Macron de esto. El apoyo a Ucrania ha hablado usted de ello y también ha hablado de Orbán. Si el Consejo fracasa esta semana, en este momento histórico, será también un fracaso de Sánchez. Y en cuanto a los ataques de Hamas a Israel, en la última reunión del Consejo, usted se encontró con una Europa dividida. Le aplaudieron los terroristas de Hamas, probablemente para aplaudir más a su mar, pero no para unir a Europa. Señor Sánchez, ha hablado usted de democracia y del principio básico de la democracia es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones. No puede usted prometer que no va a dar una amnistía tres días antes. No puede estar en el poder cinco años diciendo que una amnistía no es constitucional para luego aplaudir esa amnistía. Ayer se empezó el debate en las Cortes Españoles sobre la amnistía. Su predecesor, Felipe González, se opuso a ello en público y dijo que era un riesgo para la Constitución Española. Europa está preocupada. La Comisión está formulando preguntas muy importantes a Sánchez. Hoy únicamente quiero priorizar un punto especial. En el texto de coalición que ha firmado, ha prometido un comité especial a Puigdemont sobre las sentencias y sobre el lawfare en España que va en contra de la separación de poderes. Y ayer en el Parlamento Español, el equipo de Puigdemont puso en el punto de mira a jueces individuales. Todo el mundo estaba en shock en el Parlamento sobre lo que ocurrió. Y yo tengo una pregunta. ¿Van a estar ustedes a favor de una comisión así? ¿Los socialistas en las Cortes en España? Si esto se aprueba, tenga por seguro que hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. Amigos, yo no sé. Si ustedes tienen oídos, es que le ha dicho lo que nunca le han dicho a un presidente de un país de la Unión y encima presidente de turno de la Unión Europea. O sea, le ha dicho barbaridades. Le ha humillado. Esto es histórico. Nunca se lo había dicho. Pero ojo, es que vamos a escuchar alguna de las coces con las que Sánchez ha intentado salir de esa paliza que casi era ya de un abuso de menores. Bueno, más que de menores, de algunos que tienen problemas mentales. Vamos a escucharlo. ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Terceit Reich? Pero este de Sacamanteca, ¿qué se cree? ¿Que el rollo este de la ultraderecha se la come en Alemania? O sea, es que ha insultado a todos los alemanes. No al señor Weber. A todos los alemanes. Y claro, es que Sánchez ya, como no sabe qué decir, ante tanta infamia, lo único que hace como la mula Francis, dar coces. Adiesto de siniestro, a ver si salgo de aquí. Pero es que este ridículo internacional, amigos, le ha pasado mucha factura. Escuchen a Weber directamente acusar a Sánchez de haber atacado. ¿Cómo es posible que el presidente de un gobierno se dedique a atacar al presidente del Grupo Popular Europeo en vez de dar las explicaciones que tiene que dar? Esto es inaudito. Pero Weber le ha vuelto a dar la puntilla y el sátrapa ha tenido que huir con el rabo entre las piernas. Véanlo. El presidente de España me ha atacado durante pasos cinco minutos. Se ha referido a que haría yo mi país en Alemania. En Alemania, la democracia, los demócratas se reúnen y encuentran un consenso teniendo en cuenta izquierdas y derechas para crear un gobierno. Él hace lo que... Primero, yéndose y lo que le ha dicho, o sea, en Alemania los de derechas y de izquierdas se reúnen para sacar el país adelante y no hacen un muro, un frente. La izquierda en Alemania pacta con la derecha. Aquí la izquierda directamente pacta con los enemigos de España. Y se lo ha dicho claramente. Es que le ha dado un repaso. Yo creo que es muy importante todo esto. Aunque, lógicamente, luego pueda pasar lo que pueda pasar. Pero el señor Weber podría haber pasado, haber hecho cuatro tonterías y punto, ¿no? Pero se ha pringado directamente. Bueno, yo... Es que hay cosas que no entiendo de algunas personas. Vamos a ver. Primero, hay que conocer un poco lo que es el Parlamento Europeo. Es que este señor, el presidente del Parlamento Europeo, que representa al partido o partido de derechas alemán, no es el PP de aquí, no es el PP de Feijó. Yo comprendo que la gente quiera comprarlo, pero no lo es. De hecho, hasta tal punto no lo es. Y le ha dicho a la cara, usted que me está contando cuando los terroristas jamás le aplauden. Segundo, este señor hoy ha cometido... Digo este señor, este engendro, que es el presidente del gobierno, hoy ha cometido un error de libro. Que yo estoy sorprendido. Porque yo, como creo que es un demente que está acostumbrado a vivir en España y que piensa que le puede insultar a todo el mundo, menos a... Bueno, a todo el mundo y que además las instituciones están para él. Claro, en Europa no es así. Y este señor ha insultado a todos los alemanes. A un alemán, digo como sociedad, no le puedes mencionar el tema del... del tema de los nazis así como así, ¿eh? Da igual que sean de izquierdas o de derechas, es tener un desconocimiento absoluto de lo que es la sociedad alemana. Este señor lo que está haciendo es que, y lo que ha hecho hoy, es que mañana van a estar en todos los periódicos de Francia, de Alemania y de Estados Unidos sobre todo, lo que ha hecho el presidente de turno de la Unión Europea llamándole nazi a todos los alemanes. Eso va a ser el titular y eso nos viene muy bien a todos nosotros porque ahora sí que se ha puesto a los enemigos encima. Claro, es que hay cortes, le ha dicho, y esto es una cosa brutal, que sí es el representante del cártel de Puebla. Es que, de verdad, son palabras que ya trascienden el parlamentarismo. O sea, esto ya es una ofensa y unos agravios personales cuando se ha ido y le ha huido como las ratas porque es lo que ha hecho huir. Claro, decía, no, no, a la presidenta del parlamento, oiga, es que yo tengo derecho a responder y ha respondido porque funciona de diferente manera que aquí. Ahora vamos a ver cómo se ponen en marcha determinados lobbies europeos, ojo con eso, que es lo que va a hacer que se carguen a todo esto, porque en cuanto empiecen a ver las conexiones, que ya las tienen, que ya las tienen de Puigdemont con Rusia y con, en fin, con todo lo que tienen, encima, vamos a ver si la maquinaria, la maquinaria burocrática europea no se lo lleva por delante, ya veremos, estoy convencido. Señora Rubio. La señora Rubio tiene poca confianza en la Europa. Pero usted, este señor, podría haber cogido y no haber dicho nada, señor Sánchez, se ha cogido y se ha involucrado en la batalla política. Sánchez está ahora mismo en guerra con media Europa, está en guerra con Israel, está en guerra con media España. O sea, cada día son más los enemigos, cada día son más poderosos y este tipo, como ha dicho don Francimón, tiene los pies de barro porque la consistencia de Sánchez es nura, está basado en 28 partidos y cada uno de sus padres y su madre que de hecho ya uno de ellos ha estallado por los aires como en el caso de Podemos. Yo vuelvo a decir lo mismo, da lo mismo que sean 28 partidos porque son una serie de personas dispuestas a sacarle las entretelas a Sánchez de entretelas claro nuestras porque no va a ser de Sánchez. No es ese, es decir, si cae no va a ser precisamente por, pienso yo, claro estos son todos conjeturas siempre, no creo que sea precisamente porque reviente su propio gobierno. A mí me parece maravilloso todo lo que ha pasado aquí porque si es que tenían alguna duda del impresentable que tenemos del impresentable que tenemos aquí en España pues yo creo que ya ha quedado claro. Este señor, yo espero desde luego que no sea como Feijó, espero y confío porque para mí Feijó pues es, pues eso, la verdad, no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en que Feijó haga nada contra Sánchez. Este señor, por ponerlo en situación, es el líder del SDC que es, pero de la parte más como diríamos porque aquí, en Alemania no se ve así pero la parte más de derechas de ese partido popular, lo más duro que hay y insisto, no le he insultado a él, no, es que lo que ha hecho este tonto no es insultarle a él, así insultar a todos los alemanes. Ya bueno, pero este... Ahí da igual que seas de izquierdas o de derechas y este señor entre otras cosas gracias al apoyo de este señor Ursula von der Leyen que es un... es una marioneta que está ahí pero es que está puesta por ese señor y eso no se olvida. Por eso ya me resulta mal porque un suave de Leyen a mí me parece que tiene muchísimas muchísimas cosas muy negativas. Pero bueno, pero el asunto, claro, pues si le ha puesto este señor pues vamos, con el apoyo de este señor. Con el apoyo de este señor, una cosa, déjame terminar porque es que ha interrumpido don Frank. Yo lo que quiero decir es que este señor se ha involucrado porque verdaderamente es que Sánchez, todo él y todas sus acciones son indignantes, o sea, ha acabado, ha acabado, pues eso, yo creo que hasta el hombre se le veía tranquilo y sensato pero acaba hasta de mala leche porque verdaderamente es que lo de Sánchez está aquí acostumbrado a decir mentiras, o sea, a salir por peteneras, a insultar al otro, claro, y Europa, pues supongo que no no esperan un individuo así, es decir, el comportamiento de Sánchez ha sido buenísimo para los españoles. Ahora bien, ¿qué va a hacer Europa? Lo de la comisión a la que van a mandar, bla, 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 a la comisión de Venecia? Pues a lo mejor la comisión de Venecia nos hace el favor de decir que la ley de amnistía es ilegal y es inconstitucional y lo que sea, va a hacer caso Sánchez porque ese es el problema, ¿cuánta, cuánto, qué poder tiene? Porque es verdad que todos estos organismos internacionales tienen un enorme poder, digamos, moral, no real y los países les hacen mucho caso y ratifican y todo lo que sea pero es que Sánchez va por su cuenta. De todas formas estamos aquí como el día de la malmota. Se toman acciones para ir atacando a Sánchez y se están ganando pequeñas batallas pero luego que Sánchez no va a cumplir pero hay que tomar esas acciones porque la batalla internacional y mediática señor Javier lógicamente hay que vencerla y si nos quedamos quietos porque no va a pasar nada pues es lo que siempre hemos criticado se está activando todo unos en más medidas otros en menos pero se está activando todos los resortes para acabar con con este sátrapa. A ver, todo esto que está sucediendo para mí me parece fantástico porque lo que ha de hacer este asunto no se ha de dejar de hablar es decir que no nos despisten con cosas nuevas es decir movilizándose no solamente ya aquí como ya se ha demostrado en España sino también en todas las instituciones yo la desconfianza que tienes en Europa puede que políticamente puede porque claro este hombre es que el problema yo soy abogado no soy médico pero no creo que sea muy difícil de entender de que este hombre está mal mentalmente este señor está mal mentalmente yo le estoy pidiendo a ver si hay algún psicólogo que me aporte un informe de este señor y yo como abogado presento una demanda de incapacidad porque es una absoluta incapaz bueno espere espere esto amigos si hay algún psicólogo ah si cojo el guante si quiere dejar un correo electrónico lo deja ahora mismo en pantalla es don Javier y seguro que lo ha dicho en un medio de comunicación no sé si sea psicólogo o psiquiatra lo ha dicho públicamente en un medio de comunicación pero bueno diga usted su correo electrónico y que le puedan escribir lo digo para aprovechar hoy tiene su cámara lo digo públicamente si si diga su correo bueno pues es jb arroba bufetebruna punto com jb jdjaen b de barcelona arroba b de barcelona u de uña f de felicidad e de españa t de tarragona e de españa b de barcelona r de roma u de uña n de navarra a de ávila punto com bien es que todo es un desbate es decir no hay ninguna duda no hay ninguna yo soy como soy abogado y yo si que creo en la en la comunicación en europa pero no tanto en la política pero si que en el tribunal esto acabará en el tribunal de justicia europea eso si que no pasará porque es que legalmente jurídicamente es que no hay por donde cogerla ya se me puede explicar porque se me han dado 20.000 explicaciones de que lo lo típico no lo que no está prohibido lo que no lo que está permitido que si lo que más puede lo menos puede lo cojas por donde lo cojas estamos hablando que solamente hay un un solo artículo en toda nuestra legislación que habla de la amnistía que es de 1830 tal código penal que solo recoge en la ley de judicialidad criminal pero que no existe no existe entonces es un invento nuevo que se ha hecho que es posible constitucionalmente crearlo pero con sus refrendos mayoritarios no puede a pesar del paripé que se monte que son siete votos no es que ya no hablo de política hablo jurídicamente tiene una amnistía es una amnesia es un olvido que esto además lo daban los soberanos los soberanos absolutistas y por lo tanto era un don para el bien general para congratularse con todo el mundo bueno pues eso es lo que tendría que hacer todas las constituciones lo hacen así tiene que haber un referendo la famosa que tuvimos nosotros fue porque pasamos de una ley a otra ley y eso es lo que facilitó la transición y pudimos conseguir la democracia pero bueno pero yo perdonad pero claro es que a mí me apasiona todo este tema y no pararé de hablar pero es que yo creo que hay un problema que ya sé que es hablar un poco del pasado pero es que ya arranca mal o sea el día que se llama a consultas el rey llama a consultas a todos los partidos estos partidos que no acuden a consultas la constitución no dice que pueden tener la opción de no ir están obligados ahí y al momento que no van pues se les tiene que suspender y ya no tendrían facultad y para acabar porque si no me enrolla mucho el efecto está peleado con todo el mundo porque incluso Puigdemont hoy se estaba enfrentando con él le ha dicho de todo y sus propios socios le están traicionando a él bueno está la verdad es que son los únicos que nos engañan han dicho siempre lo mismo y ahí ya van a por todas en fin yo creo que sí que vamos a tener un largo recorrido porque la tramitación va a durar como mínimo un año calculo yo un año y pico pero llegará al final que lo tumbarán la amnistía pues amigos ahí lo tenemos tumbarán la amnistía señor Tamboleo ¿cree usted que se tumbará la amnistía que al tumbar la amnistía se acabará la legislatura y que Sánchez pues bueno será su fin y tendrá que responder ante los tribunales españoles a Sánchez le quedan muchos años en la Moncloa y la amnistía no va a ser tirada por nada ni por nadie la principal cadena de suscripción por pago en España acaba de validar un documental de algo que mucha gente llevamos contando mucho tiempo pero ahora ya es un documental por una de las cadenas más oficialistas de España como a Carrero Blanco lo asesinan con operativos de la CIA y la información está ahí bien clara es la principal cadena por suscripción de España y es un documental con toda una serie de expertos y lo cuentan con todo lujo de detalles una vez que esos operativos extranjeros asesinan a Carrero Blanco montan una constitución tutelada con los gérmenes para destruir España lo que tuvimos fue una constitución tutelada por el extranjero para que estuviera ahí la simiente de todo que posteriormente iba a destruir a España las nacionalidades las comunidades autónomas la separación el control de la justicia que está controladísima una integración en determinadas instituciones etc. Una vez que hemos llegado a este punto en la Unión Europea y la Comisión de Venecia que es una cilfa estúpida que no sirve para nada y que encima pagamos nosotros lo único que van a hacer es aumentar el paripé en el que mientras que este señor efectivamente amigo íntimo de Ursula von der Leyen hoy ha montado este paripé el Partido Popular y el Partido Socialista hasta hace tres días estaban repartiendo las comisiones del Congreso y del Senado o sea que al Partido Popular lo que pase de facto una vez que termine de hacer como que está muy enfadadito le da también exactamente igual porque el Partido Popular es otra pata más del sistema como hemos visto una y otra y otra vez y como vamos a ver cuando califique esta ley en el Senado porque el Partido Popular tiene dos opciones oponerse a la ley de amnistía y no calificarla en el Senado y montarla bien montada o calificarla en el Senado y hacer como que se enfada mucho y que ay, ay, ay que pena y que tan grande y ya está porque a lo que aspira es a dentro de equis tiempo y se tiene que esperar cuatro, ocho o doce años le da exactamente igual lo que aspira es únicamente a heredar el poder para repartir a sus amigotes como tiene ahora mismo en todas las comunidades autónomas y en toda una serie de ayuntamientos salvo Pamplona que ya se lo han entregado a Bildu y aquí absolutamente nadie se va a despeinar como muy probablemente el gobierno vasco que también se lo van a entregar a Bildu y no va a pasar absolutamente nada y Sánchez va a seguir en la Moncloa pues amigos vamos a continuar porque es verdad que a Sánchez le crecen los enanos directamente no solo el Parlamento Europeo se han administrado con Israel tiene a todo punto el pie de guerra y creo y creo que hoy es un antes y un después porque hasta sus socios hasta el señor Puigdemont le ha puesto a la mula de la Moncloa la cara colorada amenazándole delante de toda Europa y ahí claro ahí no ha lanzado la mula directamente ninguna voz ahí ha agachado la cabeza vea el siguiente vídeo un minuto muchas gracias presidenta presidenta von der Leyen presidente Sánchez en su mensaje de vídeo para inaugurar la presidencia española del consejo usted anunciaba ambición y reivindicaba la Europa de las personas que atienda sus necesidades y a sus demandas otras presidencias anteriores se han expresado de forma similar y seguro que lo volveremos a escuchar en el futuro el programa de Europa nunca han sido las promesas el programa de Europa es el cumplimiento de esas promesas porque del incumplimiento nace la desconfianza desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea la Europa de las personas no es nada si no se las escucha si no se las pone al centro de las decisiones fíjese hoy yo le hablo en su lengua materna pero no lo puede hacer en la mía millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya presidente Sánchez las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad las consecuencias nunca son agradables pues a qué diferencia ahí vemos a la mula callada mientras el otro dice una salta de sandeces le amenaza y dice que que los catalanes su derecho no está respetado oiga usted sabe que el español es lengua oficial en Cataluña y que hay más gente que habla el español que el catalán y que el catalán es oficial en su región y ya está eso es lo que dice la constitución señor Simón sorprendido estoy de todo lo que oigo esta noche pero primero cuando pedimos guerra y pedimos batalla y se da batalla ahora resulta que no es buena la batalla pero bueno yo me quedo yo de verdad primero me quedo con el marketing político que nos ha hecho que se ha hecho Sánchez se ha hecho la araquilia a nivel internacional mañana en los medios yo ya estaba viendo algún medio alemán el Bill bueno pues el Bill le pone como que atacaba a los alemanes entonces está bien que los alemanes estén de España que por eso le defienden que por eso le defienden jamás el amigo de jamás ataca a Alemania entonces si los subtitulares son esos pues imagínate lo contento que está ahora mismo la sociedad alemana y con todo lo que conlleva que el partido socialista alemán esté desde luego a favor de que no le ataquen a su país es que eso es evidente no solo está no solo es el tema de este de Holanda de la no 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 la Unión Europea puede hacer muchísimas cosas el 70% de las leyes que tenemos aquí nos las comemos desde allí y los presupuestos nos los comemos desde allí todos cuando tú empieces a apretar el bolsillo a alguien veremos a ver qué pasa que eso este señor ha hecho una cosa para los siguientes presupuestos que están negociándolos que se salta toda la legislación o sea todo el parámetro fiscal que ha pedido Europa vamos a ver qué pasa de hecho el único parapeto que tenía que le miraban medio bien en Europa se ha ido al banco de inversión las amenazas que acaba las amenazas que le acaba de lanzar este es que es imposible o sea realmente es imposible que con una sábana que solo te llega hasta el cuello pues te puedas tapar la cara la cabeza y los pies en algún momento tienes que dejar desnudo los pies y en algún momento la cabeza yo insisto es importante que conozcan en el mundo el conflicto que tenemos aquí democrático tan importante es importante que los medios de comunicación lo sepan ahora mismo en Holanda es un enemigo natural de España yo sé que claro las elecciones que las hagan en Holanda evidentemente a los alemanes se los ha puesto en contra ahora mismo este señor no tiene apoyos internacionales él tenía otra idea de lo que quería hacer tenía otra idea no puedes ir al parlamento europeo a insultar a la mitad de los europeos porque este señor representa la mayoría técnicamente representa la mayoría de los europeos y irte de rositas el Partido Popular Español no tiene nada que ver con el Partido Popular Europeo tiene que ver en el sentido de que están metidos en ese partido pero las formas y el fondo se manejan de otra manera es cierto que probablemente haya mucho más oscoruntismo pero es mucho más peligroso mucho más peligroso bueno yo es que escucho a Budemont y es que me parece me parece un sinvergüenza venido a más esa es la sensación que me da un sinvergüenza y efectivamente Sánchez ahí se ha callado porque como Sánchez le debe los votos pues calladito y esté pidiendo que se hable catalán en Europa bueno yo lo que creo tengo muy poca fe en Europa y puede ser efectivamente que haya insultado a los alemanes y puede ser que caiga horriblemente mal a nivel personal a un montón de gente de ahí pero lo cierto es que una cosa es lo que opinen los países y lo que opinen digamos los ciudadanos o lo que opinen los diputados que hay ahí y otra las líneas políticas que nos están marcando este señor está solo porque no tiene a Alemania a su favor le da lo mismo Alemania nunca está a su favor ni en su contra ni nada o sea todo esto son son como aficiones políticas que me da a mí la impresión de que no van a resolver nada porque este señor tiene a solos detrás y tiene un plan mucho muy por encima que es una agenda 20-30 que este tío va a cumplir y ha venido a cumplir y ese es el enorme problema que tenemos entonces pues claro si en Europa caerá muy mal yo creo que Maduro tampoco caía muy bien así en general pero míralo ahí lo tienes o sea una cosa es que caigan muy mal unos líderes absolutamente impresentables y tal que se puedan tirar abajo esa es la realidad yo es que no tengo mucha fe en que hagan nada y luego el Partido Popular Europeo pues espero que sea más decente que el Partido Popular Español que es parte del problema de España pero una parte clarísima del problema de España pero lo cierto es que a todos esos países les han acabado saliendo lo que se llama derecha identitaria o derecha tal de una u otra forma porque precisamente los partidos populares de esos países se han estado comportando como un vulgar PP es decir comiéndose todas las políticas de la izquierda las inmigratorias la ideología de género son la misma basura y es el problema que tenemos este señor claro que se ha enfadado es que Sánchez es un impresentable es una persona sin educación entonces sí se ha enfadado a nivel personal pero luego el PP Europeo va a hacer lo mismo que Feijó ¿por qué? porque son la misma cosa bueno estos señores que además tienen la comisión dentro de la prorrogativa de las comisiones lo que tienen es el dinero ya le han dicho también lo que pasa es que eso aquí a lo mejor no llega porque no interesa en las grandes cadenas o lo que sea que un salto de déficit implica es decir las cuentas que ha presentado con el salto de déficit implica la paralización de los presupuestos en España pero eso aquí no llega ya veremos a ver si lo hacen yo no confío en Europa yo nunca confío en Europa por otra serie de cosas pero desde luego todo aquel que vaya en contra de Sánchez me va a tener a su lado y todo el marketing político que puedan hacer en contra de Sánchez mejor y cuanto mejor sepa toda Europa el perro que es este señor y digo perro porque además luego creo que han hablado en su idioma porque se ha colado un perro también de un invidente y tal pues mejor lo voy a apoyar y creo que tenemos todos que luchar en un mismo sentido señor Javier muy rápido muy rápido estamos hablando de un prófugo un prófugo de la justicia que además huye como un cobarde en un maletero y tenemos a un señor que pierde las elecciones y pacta con un condenado por terrorismo y con otro y otro condenado por golpismo claro esto es insostenible por tanto cuando él dice que lo ha hecho tan bien porque no ha ganado las elecciones entonces lo ha hecho tan mal el PP yo ahí perdona prediscrepo porque es lo único donde podemos ahora agarrarnos y con esto acabó don Jesús es que tendríamos que hacer también un poco de autocrítica porque no vemos que para mí que fue el enorme error que todavía no entiendo si fue como sucedió ni si fue culpa del PP o fue de Vox pero esos acuerdos preelecciones generales pactando las autonomías fue yo pensaba que no me lo podía creer yo cuando veo que Sánchez convoca las elecciones un mes después aunque fueran malas fechas no daba tiempo perdón tiempo de sobras como para pactar las autonomías como él hizo en Navarra él se esperó a que pasaran las elecciones generales y es muy fácil vender lo malo que vienen los fascistas que vienen no sé qué y la gente mucha gente ahora está arrepentida pero pensaba que era peor ahora está arrepentida no sabía lo que pasaba Señor Tamboleo vamos a hacer un repas muy rápido porque nos vamos a publicidad cuéntenos usted qué está pasando en ese chat de YouTube qué está diciendo la gente No en el chat están muy atentos y muy cariñosos con nosotros como siempre pero yo quiero decir es que hoy es muy visual para los que están diciendo que es que la solución que va a venir de Europa precisamente pero que Europa a la que le estaba dando voz hoy a este señor allí el señor que salió en un maletero al prófugo esa Europa que le tiene ahí dándole una pastuza esa Europa es la que va a hacer algo contra Puigdemont y la ley de amnistía pero hombre seamos un poquito serios si Europa le tiene ahí si la ha tenido ahí le da carta de naturaleza y le está dando un montón de dinero esa Europa esa Europa que se ha negado a extraditar al señor que salió en un maletero esa es esa Europa pues ya está yo creo que más gráfico y más claro imposible pues amigos vamos a continuar y vamos a llamar a don Fernando Sancho que ya nos está esperando pero antes nos vamos a ir unos minutos a publicidad y ojo atención que como dice don Francis las batallas políticas se ganan en el marketing de la comunicación y lógicamente esas batallas que se están ganando hay que celebrarlas y además ahora vamos a hablar de como las asociaciones de jueces y fiscales han avisado directamente a a Junts de que es inasumible sus ataques al Supremo los ataques al Supremo a los jueces que Sánchez y su panda están realizando pretendiendo que se juzgue a los jueces que han impartido justicia en el Estado Español es un ataque a la democracia a la nación y a la separación de poderes lo vamos a ver porque esta es otra batalla que Sánchez está perdiendo porque la máquina de guerra de Sánchez pierde cada vez más aceite y no lo decimos por más lasca nos vamos a publicidad muy rápido la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética